El telón se alza una vez más en el desierto de Shakir mientras los participantes ocupan sus puestos para el acto de apertura. ¿Nos cautivarán como hicieron en 2014 en esa titánica batalla entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton? Lo descubriremos pronto aquí, en Bahrein. No son pocas las oportunidades para adelantar en los 5 kilómetros 400 metros del circuito internacional de Bahrein. La mejor es en la curva 1 y después otra poco después en la curva 4. En este circuito hay 15 curvas, 6 a la izquierda y 9 a la derecha, y hasta podríamos ver algún percance con los neumáticos en la cerrada curva 10 hacia la izquierda. David Casas, gracias por acompañarnos en este gran premio. Hablemos sobre Pérez. Aún es relativamente nuevo en un deporte con una amplia curva de aprendizaje y poco margen de error. Totalmente. Es un entorno difícil para integrarse. En las categorías inferiores compites contra pilotos con un nivel de experiencia similar, pero algunos de los rivales de Fórmula 1 llevan en esto más de una década. Pero debo decir que en este caso no le está yendo mal. Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos tras la emocionante clasificación de ayer. Pérez se coloca en la pole y lo acompaña a Lewis Hamilton. En el resto de la parrilla vemos... Stroll y Robert Kubica empieza desde la cola y llega el momento de volver a pie de pista. A ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos. Pérez. 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 ¡Gracias! Hemos empezado el combo en pie. ¡Gracias! 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 Vale, estamos entrando en la tercera vuelta, ya se permite usar el DRS. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quedan unas 5 vueltas de combustible. ¡Gracias! A tu compañero de equipo le sacamos 39,7 segundos. ¡Gracias! 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 Los niveles de combustible son óptimos. Los estás administrando. ¡Gracias! Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Qué gran trabajo! Red Bull ha dado hoy toda una lección. Un gran triunfo. ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? A ver, ya sé que es un poco de perogrullo, pero lo cierto es que simplemente hoy han sido los más rápidos y tenían un piloto que ha sabido aprovecharlo. Puedes pasar el tiempo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias, que como luego no sea rápido, el ganador de hoy ha sabido combinar todo eso. Los pilotos se dirigen al podio en este mismo momento. ¡Qué fantástica victoria la del equipo Red Bull! Su actuación ha sido excepcional y nos han mantenido durante toda la carrera al borde del asiento. ¡Enhorabuena a todo el equipo! Vamos a repasar cómo está la clasificación de pilotos. Pérez aumenta su liderazgo en el campeonato. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Lance Stroll hoy ha estado de 10. No me extraña que su equipo y sus aficionados estén sumamente orgullosos de él. Y así está la clasificación de constructores. Red Bull aumenta su ventaja en el campeonato. Entre tanto, Renault asciende en la tabla con toda una demostración de fuerza este fin de semana. Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1. ¿Qué nos deparará el siguiente? Muy buen trabajo el de hoy. Tengo algunas preguntas para ti. Parece que tenías tu coche bajo control. Tu equipo debe de estar emocionado. Conoces bien el estilo rápido y agresivo de Devon. ¿Qué consejo darías a los pilotos a los que ha adelantado? ¡Estupendo! Pues nada, eso es todo. Ayudalía. Todas si lo ha pasado. Ayudalía. Cuatro. Arroyo. Tengo mucho cuidado. Esa que no es niña. Su. Tengo la familia. Niña. Tengo un buen trabajo como un empresario. Seis... Ya... Un podio fantástico Bien hecho Sigue dándolo todo así el resto de la temporada